Muy buenas chates y chatos, ha quedado en uno de los comentarios, estoy en el GTA V Hacía mucho tiempo que no grabé ¡Quieta! ¡Un mini! ¡Un mini! ¡Fuera! ¡Vámonos! Corriendo de prisa, cor... ¡Uy! Un camión blanco Mira que hace tiempo que entro aquí, no consigo hablar con nadie Chicas y chicos, ahora mismo estoy hablando con Peña Que ha entrado al GTA V ¿Quién hablo, por cierto? Y hasta el siguiente Chicas y chicos, aquí estamos con los chipirones ¡Ahí estamos! Oye, ¿qué tecla le das tú para hacer los gestos? Es que me parece que yo lo anule, porque a mí no me hace ningún mal gesto Sí Ahí sale, ahí sale, ahí fue la acción Ah, vale Es que a mí no me hace nada A ver No, no me hace nada a mí ¡Uy! 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 ¡Perdón! No te quiero dar Cuidado Select Ah, vale A ver Ammonación Cajero Barbería No, salón de tatuajes Vale, humor de jugador Activar modo pasivo Contento Contento Herido Contento Vale Algo pasa por ahí Vale Pues no, no lo veo yo nada Acción A ver ¡Ah, vale! Ahora sí Ahora sí ¡Ja, ja, ja! Vale Ahora sí ¡Ja, ja! Vale ¡Ja, ja! Vale ¡Ja, ja! Ahora sí ¡Perfecto! ¡Ja, ja! Ahí está ¡Ja, ja! Muy bien, muy bien Select Vale Mantén pulsado Para joystick Mantén pulsado Y joystick Pues no Ah, vale Ah, vale Los dos pulsados hacia la izquierda Vale, ahora sí Vale Vale, por eso no me salía Joder, vale Uy, estoy grabando Vale Sí Bueno Dime Ah, vale Es que Chicas y chicos Si hablo Tapo el sonido A los chipirones Y claro No me interesa Pero en este momento Claro ¿Cómo Puedo conseguir Que Escuchar más Con mejor volumen A la batalla Está currado esto Me parece que han cambiado Los edificios Me parece a mí Hace tiempo que no jugaba ya Vale Ahora mismo estamos aquí Epa Vale Vamos a salir de aquí Vale Aquí estamos Epa Ahí está Saltamos Salta He dicho que saltes Vale Ahora Muy bien Epa Vale Ostras Ataque a banda Tócate los pies Epa Uf Uy Chavalote Me parece a mí Aquí ya nos han dado Nos han dado Vale Ahora Mata a los enemigos Mata a los enemigos Vale Estamos aquí De nuevo una antena A ver que tal Muy mal Creo yo Muy mal Porque nos van a matar Y con una pistolilla Poco voy a hacer Ahí está Ahí está Ahí va Otra vez No, no Muy mal Chicas y chicos Decídmelo Muy mal Cardragón Venga La batalla Epa Corre Vale Corre Salta Por favor Salta Que no saltas A ver si va a ser El mando Que está bastante mal Uy va Que me caigo Toma Ahora En dos tiros Ya estamos muertos En dos muertos En dos muertos Estamos dos tiros Se va a decir En dos tiros Estamos muertos Corre Falta alguien más Queda alguien más Vamos Ahí va Vale Por lo menos Me he cargado a otro Parece que me persiguen Por ahí arriba Epa Cuidado 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 Vale Es el vídeo De GTA Que más veces He muerto Chicos y chicos Vámonos Corre va Sube por aquí arriba Sube por aquí arriba Salta 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 Hombre Salta Por favor Salta Salta ¿Sabes? ¿Sabes? Ala Es que Es que Es que Chaval Vale Me imagino Que los chipirones Irán mejor Porque Tiene una Automática Creo Un arma Bastante buena Un arma Bastante buena Aquí hay otro Allá arriba Vámonos A por el siguiente Y no A por el siguiente No El siguiente me mata a mí Madre mía Bueno Bueno Creo que por ahí Vienen los chipirones Creo que sí Creo que sí Esto es Esto es Vamos Escondidos Escondidos Vale Corre Este no sé Quién es ¿Quién eres tú? ¿Tienes una estrella? Uf Esa boca Esa boca Esas palabrotas Me la van a anular Al final en YouTube ¿Qué tal compañero? ¿Estás por ahí bien o qué? Ay, perdón Vale, no, no Uf Es que una pistolita De nada Tengo un nivel Bastante bajo Ahí va Sobre todo A nuestro compañero Siempre Siempre A nuestro compañero Cubrir las espaldas Cubrir las espaldas Siempre Hay que ser Muy buena gente Alguna troleada De broma Bueno Sin querer Puede ser Sin querer Pero hay que cubrir Las espaldas Siempre A nuestro compañero Que lo tengas en cuenta Chicas y chicos Siempre Ahí va ¿Dónde estás? Chaval Chavalote del chapapote Ven aquí Ven aquí Que te vas a enterar Tú de quién es Escalo Dragon 1 Métete con esto De tu nivel Cobarde Ahora sí Otra vez ¿Cuántas veces he muerto? Chicas y chicos Teniendo la cuenta La lástima Que escucho De sonido Bastante Pobre Si en este momento dado Estoy yo Explicando Dando una explicación Y hablando Y me quiere comentar Como solo decir No lo escucharemos A nuestro compañero Vale Te tengo ya En el mapa Los chipirones Te tengo controlado Hay uno en el delante Seguro que está escondido Alguien ahora también Por ahí Escucho unas voces De alguien Vale Ataque a banda Superada Superada Chicas y chicos ¿Por quién? Por los chipirones Por los chipirones Lo hemos superado Vale Vamos corriendo Vale ¿El mecánico? A ver A ver ¿Dónde estamos? Ahí está Vale Dos estrellas A tocarle los pies Que me está disparando Ah mira Aquí está la banda Esta Anda ya A dormir ¿Qué? ¿Qué? Anda ya Vámonos Vámonos Ostras Que coche más bueno Venga Sube Ahora Vámonos Nos vamos De camino A algún lugar Huyendo De De la policía A ver Nos metemos por este callejón Para evitar Una persecución Y burlar A la policía Pero bueno Este Me parece que había uno de estos Estos que nos habían Dado Mataride Me parece Bueno Está grabado Está grabado Sí Casi chicos Buenas vistas Una buena persecución Porque ahora mismo No es mi video Es Nuestro video Vámonos Que he puesto De suelo Un aterrecer bueno No me oyes bien Bueno En el gameplay Me escucharás Chicas y chicos Me da mucha rabia Que no nos podamos Escuchar bien Pero bueno Yo creo que En la grabación Si que se va a escuchar bien Me imagino Bueno Ahí estamos Al Ole Ahí estamos Vale Sí Ok A ver Vamos a ver Que hacemos Vamos a ver Que hacemos Venga Está el avatar Muy lento Me parece que es el mando mío Que lo tengo El mando viejo Para jugar al minecraft Para las construcciones Porque Los mandos Se fastidian Bastante Demasiado Se fastidian Hemos huido Ya de la policía Ya No tenemos Ninguna estrella Uy Que gira mucho Esto gira mucho Hay gente de rojo Por ahí En el mapeado A lo rojo Vale Vamos para allá Perfecto Los chipiriones Ahí estamos Me ha dado Un punto Para Perseguirles Hay que seguir solamente La línea Chicas y chicos Vamos a seguir la línea Deprisa Merma que no Ahí está Ahí está La había escuchado Pues A la batalla Que me llevo Todo por delante Me llevo todo por delante Porque lo quiero todo Para mí Lo queremos todo Para nosotros Ahí está Me lo llevo para casa Vale Sigo la línea A ver Dónde está El rojo Ya llegamos al punto Y estamos cerca Del rojo Ahí va Mirando el rojo Se me va la olla Vale Sí Disparamos Vamos a poner ¿Dónde está rojo? Vamos a poner ¿Dónde está? Ahí va ¿Nos bajamos o qué? Los chipirones Sí Venga Va Bájate 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 A lo mejor Me carga a mí Te lo has cargado Bueno Pues ala Ese no tiene problema Ya de sueño Decía que le costaba dormir Tipo ala Ahí va ¿Dónde están los chipirones? Vale Pero es que Es que este mando Tengo que cambiarme el mando Para jugar al GTA Al final Tengo que cambiarme el mando Para jugar al GTA Vale Chicas y chicos Ahora mismo no Creo que no hay nadie Gracias a los chipirones Vigilamos Cuidamos las espaldas Siempre de nuestro compañero Sobre todo Vigilar las espaldas De nuestro compañero Siempre Claro Con una de nivel 6 Ya podréis Ya, ya ¿Dónde estás? ¡No! Pero no le dispara Ala Y ahora me mata a mí ¿Quién te ha matado a ti Los chipirones? ¿El FUN SAISET XOX? Vale Si no no Porque pensaba Digo Yo no he sido Yo no he disparado Porque sin querer Me apuntaba el personaje a ti Y digo Yo no lo he disparado Vamos Ni ganas de dispararle A los chipirones Pues la verdad que sí La verdad que sí A ver Porque Y además Que será mucho más divertido De cara visual Los gameplays Claro Y además Pues yo creo que a partir de ahora Una cuanta gente Te verá Por desgracia No soy muy famoso Pero bueno Ah, vale Vale, vale Me van a matar Ya está Pues no ha cargado Este Que vista más bonita Chicas y chicos Que vista más bonita Con la luz de la noche Mientras me están disparando Vale Bueno Nos han matado Chicas y chicos Hasta aquí el gameplay De hoy Os saluda Cardaragon 1 Y con un nuevo amigo Los chipirones Espero que os haya gustado Bien el vídeo Si os Si hacéis like Se agradece Si compartís el vídeo También Os lo agradeceré Eternamente Y bueno Chicas y chicos Hasta aquí El gameplay Del GTA 5 Te tiro un cactus a la cara Y te lo inco Yo no digo palabrotas Digo palabras Y ahí estamos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Un abrazo de dragón A todos